H.I.S. 96.5 La emisora oficial del concierto de Anuel AA y Karol G Ritmo 96 Number 1 In Good Concert Son las 9, 2 minutos a la mañana Ritmo 96 Saludos a Fernando Sánchez ¿Dónde quieren que se encuentre? A Fer Sánchez No, porque estábamos hablando de hombrecito fuerte, lubricante Saludos para él Cuadrito tiene, dibujadito Fuera de lubricante y hombre fuerte Quiero felicitar a dos personas La primera es Bob Esponja que cumple 20 años el día de hoy ¿Quién es Bob Esponja? Bob Esponja Bob Esponja, los muñequitos Y el otro es nuestra vicepresidenta Mi querida Felicidades para Margarita Margarita Señedo Me regaló un libro mucho Le llaman Slingshot Caramba Yo la quiero mucho Le respeto muchísimo Margarita Señedo Aquí me pidieron un saludo Tenemos gente que trabajan con ella Nosotros hablamos La Elio Palacio Sí, eso es verdad Los anuncios para cuando Los anuncios para cuando Este no es un momento para pedirme saludos Pero usted me quiso que lo salude Es Manuel Almanzar Estábamos hablando de lubricante Usted pidió saludos Un abrazo hermano Un saludo Problemas suyos Problemas suyos Un saludo También felicitar al papá de mi amigo Angel Santo que está de cumpleaños en el día de Don Francisco Antonio Santos Buscando anuncios Y un abrazo Un personaje histórico del movimiento sindical aquí en República Dominicana Un abrazo a mi amigo y mi hermano el coronel Luis Guillermo Taveras Castillo que está de cumpleaños hoy Coño, pero todo el país que cumpleaños Mi hermano Mío, mío Nueve meses para atrás ¿Qué día era? ¿Era agosto? Se dio tabla ese 16 Arregoso 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 Recuérdate que la gente antes cuando no tenía que tener fecha para fornicar mucho porque antes la gente no tenía luz Loco, es verdad Todo el que tenía era sexo y esperar que amaneciera Recordando el importante cumpleaños de nuestra Margarita Cedeño y lo anuncio Paco Bando Sabías que tenemos el récord de ser el programa que ha generado más embarazos no deseados en la radio nacional preñando la radio del entretenimiento más loco porque nos da la gana El ritmo de la mañana De Ritmo 96 Son las 9, 6 minutos de Ritmo de la Mañana Ritmo 96.5 Instagram está probando esconder el conteo de likes en sus publicaciones Yo entiendo que estas redes sociales están muy locas están volviéndose locas nacen de una manera se vuelven otra cosa ahora Facebook queremos una cosa privada nada más cerrada una locura una vaina pendejísima yo de verdad deseo que toda esa mira YouTube perdió 70 mil millones el grupo Alphabet perdió 70 mil millones de dólares en capitalización en este en este cierre de años ¿Por qué? Porque ellos han inventado unos algoritmos supuestamente para luchar dicen ellos contra las teorías conspirativas los videos de teoría conspirativa los fake news y las cosas y lo que ha hecho esto es que ha afectado la forma como se genera dinero dentro de la plataforma porque han sacado han baneado mucha gente que tenía mucho tráfico generaba también mucha impacto de publicidad y todo eso es bueno que le pase como a Thanos que le den un golpe a esos gigantes que ellos pierdan mucho dinero y que se den cuenta que las decisiones que están tomando son estúpidas yo creo que esto que ha anunciado Instagram de que ellos ellos van a están probando eliminar los likes de la fotografía me parece una decisión estúpida es el key no tiene sentido no es el key eso no tiene sentido yo entiendo que que los dueños de las redes sociales o sea las cabezas que están en las redes sociales pensando ellos sienten como que son dioses se ven como un Olimpo una especie de Olimpo Zeus el diablo Perseo no se ve toda la vaina y ellos tienen que decidir por por nosotros tienen que tomar decisiones por nosotros obviamente las redes son privadas tú le pones como te de tu maldita gana tú le pones el aire lo quita whatever pero de que esto hay que preocupar para que la gente deje de enfocar es que la gente se enfoque a lo que le de su maldita gana porque si no son los likes van a ser los comentarios exactamente algo para hacer yo no creo que debe de haber un filtro algo así porque es que hay demasiadas vainas raras bueno pues ellos han dicho que este idea está detrás de que ellos buscan esconder esto para tanto los post views como también los los likes esto está en experimentos en Estados Unidos y Canadá ellos pues tú puedes ver el que crea el post puede ver los likes puede darle y ver los likes la ventana de likes y verlos pero quien ve los posts de las otras personas no puede ver los likes que tiene la fotografía eso es lo que están probando ellos realmente también han rediseñado los perfiles y bueno y que donde cuenta la cantidad de seguidores que tú tienes ya no es tan prominente en la cabeza de esto sino que ya iba otra vez a mi todavía no me ha cambiado el de la emisora cambió hace más de dos meses el del programa incomodísimo el nuevo incomodísimo el que que pase todo esto si que bueno que suceda de instagram a mi no me va a cambiar incómodo mira el de la emisora el del programa cambió hace mucho tiempo hace más de dos meses como es de febrero está así al lado entonces por ejemplo si yo quiero ver estas fotos mira yo abro eso pero fíjate para tu ver los seguidores tienes que ir al fondo ah bueno pero mira eso aparece el nombre pero tú sabes que eso es eso eso está claro si si whatsapp cambia instagram cambia porque no podemos cambiar de gobierno no sé quería meter esa vaina ahí bien y el sobre para cuando tum cha tum cha cha tum cha y el sobre para cuando ahora quienes del medio se fuñen cuando quiten esos likes medio 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 se va a puñir los influencers se van todos no me quiero ir señor star yo creo que bueno el mundo ha cambiado la realidad de hoy no es la realidad de hace 20 años y a veces a quienes nacimos en una época determinada nos cuesta aceptar que las cosas son distintas hoy a como estábamos acostumbrados a que fueran a las que crecimos con ella o a lo que sea pero yo creo que hay algo que está pasando con la las redes sociales y yo creo que ha sido la concentración de poder básicamente en todas las épocas que esto ha pasado ha sucedido que quienes concentran todo ese poder empiezan a jugar a ser dioses pasó con Rockefeller con con Vanderbilt pasó con JP Morgan pasó con como llame el otro el que hacía ser todos quieren jugar a ser dioses la concentración de poder le pone la mente loca a la gente yo creo que la gente de Google de Facebook de la gente de las grandes corporaciones de tecnología en el mundo que han concentrado mucho poder ellos sienten como que son los que tienen que decidir el destino y trazar el camino cuando su origen no estuvo en eso el origen de eso no estuvo en eso tú no definías simplemente era una gente que facilitaba con algún tipo de herramienta que tú hayas creado en el caso de Facebook la conectividad entre personas en el caso de Google el encontrar información en el caso de Microsoft el tú poder tener acceso a una herramienta que te sirviera para conectarte a la información y también para conectarte a la gente entonces ustedes no son Dios mira todo eso tiene un punto común es el interés es el negocio es el dinero cuando todo esto se convierte en las cantidades de millonaria de dinero que mueve todo ese tipo de cosas pues van a buscar alternativas de tratar de frenar y controlar eso estoy totalmente de acuerdo contigo es algo que se está discutiendo que pasa que ahora hay dos poderes enfrentados en el mundo están los medios tradicionales como los conocíamos antes que concentraban el poder de la información y de la publicidad los medios tradicionales versus estos nuevos medios que representan Facebook Google que son las que manejan de cada 10 dólares ellos manejan 9 dólares en publicidad que se invierte en internet hoy en día en el mundo entero y a medida que obviamente yo estoy de acuerdo contigo hay un enfrentamiento hay una disputa por el control de un grupo que está viendo que se está quedando casi sin participación en el negocio que los otros están creciendo de manera exponencial y a medida que eso vaya avanzando así mismo van ellos de cuánto puede ser el ingreso de YouTube que pueda darse el lujo de perder 70 mil millones de dólares 70 mil millones de dólares no estamos hablando de dos pesos no son dos pesos entonces eso por ahí parte todo si los analistas y los que saben de esas cuestiones empiezan a buscar se concentran básicamente en eso y cuando tú tienes esos intereses en juego bueno pues entonces tú te vas a encontrar con ese tipo de cambio ese tipo de variación en todas esas cuestiones que hacen las redes sociales pero mientras haya dinero involucrado mientras mueva dinero eso siempre ustedes van a ver que van a estar haciéndole como lo llamaría arreglo que muchas veces son por presión no que la dependencia psicológica el que tenga dependencia psicológica no la hay que la tenga exacto yo veía y yo veo mucha gente que de verdad y tiene dependencia psicológica en los likes yo no si en absoluto es verdad hay gente que se siente validada o invalidada porque una foto tuvo poco o muchos likes hay gente que borra las fotos y no tiene muchos likes es verdad para que tú veas el colmo que llega la gente demencial es enfermizo es enfermizo literal la 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 yo sigo mucha gente que yo veo lo que postean atraer un like un like un comentario borra eso las cosas demenciales de verdad no se esa es otra corriente de gente que no tiene más de 100 fotos ninguno que el que tiene más de 100 fotos es un quejillo que el quejillo oye que historia bueno el caso es que facebook está probando esto ellos están también luchando tomando una serie de medidas para 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 el tema del bullying yo entiendo que lo que ha fallado con facebook y con facebook sobre todo con el tema de 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 del bullying es que por ejemplo tú tienes instagram tú no tienes la forma de limitar que una gente que tú no quieres te mande mensaje tú no quieres bloquearlo pero tú puedes tener tu cuenta y tú querer que nadie te mande mensaje tú no tienes forma de limitar tú puedes limitar que la persona que tú que tú no sigue no te mande mensaje sí pero es tonto o sea es que tú es que nadie te mande mensaje nadie nadie o sea yo creo que ellos se concentran en muchas cosas que al final son vainas pendejas te repito hay gente enferma con el tema de los de los de los likes gente que tiene una dependencia pero obviamente así como tienen dependencia en el like tienen dependencia en la opinión de terceros para sentirse validados es una cuestión que el problema está en su mente exacto ese problema no lo generó facebook no lo generó twitter no lo generó instagram no lo generó nada de eso eso estuvo desde antes lo que pasa es que la satisfacción instantánea que le genera a ellos la red social se lo produce más rápido exacto eso es lo único que pasa con la red social yo he visto yo he visto que tú no tienes que vestirte de equio tal manera irte a la equina para que te digan algo para tú alimentarte todo necesitamos que nos digan algo chulo pero hay gente que se hace adicta a eso tú simplemente lo pones en facebook en twitter y pasa más rápido y ya el efecto que se produce en tu mente se genera de manera más continua y eso va generando que se haga más grave el problema contigo pero ese problema no lo generó facebook no lo generó instagram no lo generó nadie no lo empeoraron pero no lo crearon si he visto influencer que no sé quizá por su forma de hacer negocio suben contenido suben fotos videos lo que sea y están llamándole a su seguidor denle like denle like si no lo borro denle like si no lo borro eso es estúpido eso es como no sé como así eso es estúpido de verdad o sea ahora se inventaron una manera que micro influencer a los que están invirtiendo dinero en esa categoría de cuando se la vayan a vender le hago este comentario porque yo sé que aquí hay mucha gente que anda vendiendo anda vendiendo soluciones de negocio que nada más son negocios para ellos exacto entonces yo le voy a hacer una recomendación a los que le vayan a ustedes con propuestas de micro influencer primero eso ha fracasado en todas partes pero si quieren vayan a la agencia y al banco de aquí de república a la agencia que le vendió a un banco de república dominicana una campaña de micro influencer hace cinco meses en diciembre y como le fue que le cuenten cuántos millones de pesos invirtieron en eso y cual fue el resultado tal vez usted no no termina perdiendo su dinero son las nueve y diecinueve minutos el ritmo de la mañana hay gente ventando vaina en este mundo esto no tiene madre la mejor excusa para madrugar así sí